Como siempre, un gusto saludarte, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Ricardo, ¿nos podrías ayudar a hacer una radiografía del huachicol en México? ¿Cómo se está repartiendo entre cárteles estos grupos que están haciendo, amenazando presuntamente, para tratar de contrarrestar, de evitar el huachicol en territorio mexicano? Mira, en el país hay más o menos unos 14 o 15 organizaciones criminales, las cuales, bueno, se vuelven más o menos, se pueden sumar entre los ramajes y alianzas, por lo menos unas 20 organizaciones que están a cargo de la extracción de combustible robado. Ahora, hay que establecer también una diferencia, es decir, no todo tiene que ver con cárteles, porque esto es una mafia que se compone también por funcionarios, policías, incluso miembros de las Fuerzas Armadas, que están operando en paralelo en la protección de estos grupos criminales que se dedican al huachicoleo. Por ejemplo, el caso del cártel de Jalisco es uno de los que mayor territorio cubren. A partir de la expansión que ha tenido el grupo de Nemesio Ceguera, el corredor que cubren es prácticamente de toda la República Mexicana, desde Quintana Roo hasta Baja California, tienen muy bien ubicadas las zonas asignadas a grupos de operadores que se dedican a esta actividad y que brincan de un municipio a otro, dependiendo, pues, rivalidades con grupos o zonas violentas. Por otro lado está lo que queda de los Zetas, también dedicado a esta actividad, Sinaloa y casi todas las organizaciones, en Guerrero, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, por ejemplo, y a lo que también considero que hay que añadir es a los grupos políticos locales, a nivel de alcaldes, a nivel de diputados, que están detrás de esas actividades y que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa pues tienen muy bien clara esta radiografía. Lo que llama la atención es por qué no actúan para desarticular estas bandas, siendo que el robo de combustible que fue una de las prioridades del actual gobierno y que por desgracia, bueno, se mantiene y duele en todo el país. Ricardo, pero el presidente decía que se ha reducido al 95% el robo de combustible. ¿Son correctas estas cifras? No, 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 no. Bueno, él tiene sus propios datos, ¿no? Pero hay muchas otras cifras que contrastan con esto. Por ejemplo, se hablaba hasta principios, finales del año pasado de más de 450 tomas solo en 4 o 5 estados del sureste del país que siguen siendo ordeñadas por las organizaciones criminales y que le siguen pegando a la economía de Pemex. El problema del gobierno actual es que sigue sin reconocer sus fallas en combate al crimen organizado, en particular a este flagelo del huachicoleo y al tema de la violencia. Nada más ayer hubo más de 100 asesinatos, pero para el gobierno federal esto no significa nada. La violencia es parte ya de la normalidad como el huachicoleo, como otras actividades, aun cuando el problema prevalece sin combate y sin encarcelados. Hablemos del triángulo de huachicol, se hablaba de casi 2.000 tomas en esa zona. Sí, es la zona de Puebla, Veracruz, que es una de las zonas más violentas del país. Estas tomas, muchas se han cancelado, pero no tardan mucho tiempo canceladas, después vuelven a abrirse o como lo que no se ha evitado es que las organizaciones criminales tengan en sus manos el Atlas, el Atlas, la red de ductos de Pemex, que antes era un tema de seguridad nacional, pues hoy es información pública que corre de mano en mano. Cualquier ciudadano que quiera conocer el Atlas de la red de ductos de Pemex puede tener acceso a ella. No hay temas de seguridad nacional en ese asunto. La delincuencia organizada tiene el mapa de todo el país. Entonces, con mucha facilidad pueden cerrar una toma y abrir otra en cualquier otro municipio o cualquier otra región. Algunos expertos de la Universidad de Guadalajara o del Instituto Nacional de Ciencias Penales explican que el uso, el robo de combustible no solamente es para el uso del transporte, el transporte propio, por supuesto, el transporte público, el transporte de mercancías, sino ya como precursor de algunas drogas. ¿Nos puedes explicar? Sí, mira, particularmente la demanda está en el transporte, que es donde, bueno, le venden a los proveedores, a los gasolineros, le venden el combustible a menor costo y estos tienen un margen de ganancia mayor que el que les da Pemex. Por otro lado, bueno, se utiliza mucho para la producción de drogas particularmente sintéticas como componente de este tipo de sustancias químicas que son estas mismas organizaciones criminales las que han invadido el mercado, por ejemplo, del fentanilo, de, bueno, decenas de drogas químicas que tienen como componente el combustible, ¿no? El combustible extraído del, obviamente, del petróleo, como derivado del petróleo. Y ya también se utiliza para traficar sustancias que hoy están de moda en el mercado mexicano y mercado internacional. Ahora, en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las ex FARC también hacían este tipo de robo de combustible, el huachicol, y precisamente lo utilizaban como para generar una pasta base de la cocaína. ¿Tiene algún sentido pensar que este modus operandi se está copiando o que esos mismos grupos violentos, radicales, en Colombia ya están trabajando o compartiendo labores en territorio mexicano? Bueno, esto tiene mucho tiempo. Lo cierto es que, bueno, en México no se produce tanta cocaína, más bien se importa de Sudamérica, no particularmente de Colombia. Se trae de cuatro o cinco países de Sudamérica. Lo que se hace en México, concretamente, es, digamos que, procesarla con otros elementos químicos para poderla vender más económica en un mercado de consumo que no es tan exigente, ¿no? Por ejemplo, un gramo de cocaína lo venden en cincuenta pesos cuando un gramo de cocaína más o menos de calidad pues vale mil quinientos dólares. Entonces, sí hay, digamos, una demanda de combustible, pero la mayoría de la producción, llamémosle así, de huachicol tiene que ver con el transporte en general en el país, que es donde tiene la mayor demanda los grupos criminales. ¿Y cuántas son las ganancias de los que se dedican al huachicol? Por minuto, ¿no? Mira, estamos hablando hasta hasta el mediado del año pasado, que es la cifra que yo tengo, se hablaba de por lo menos cerca de mil millones de pesos trimestrales, ¿no? En una región que abarca por lo menos cuatro o cinco estados. Las mermas al año en Pemex estaban alrededor de los cinco mil millones de pesos anuales. ¿Puede ser la tormenta perfecta para el gobierno? Es parte de las tormentas, es parte de las pesadillas que enfrenta la Cuarta Transformación. Junto con la violencia desatada y lo peor de todo es la política que no varía, no cambia, no obstante que no tenemos resultados en materia de seguridad pública. Claro, pero ¿puede desatar más guerras, más conflictos o empeorarlos en esos cárteles que se dedican precisamente al huachicol de alguna manera descontrolar lo poco que quedaba bajo control? Sí, porque la guerra va en ascenso entre grupos y debido a que no hay ningún dique de contención que impida la violencia, pues los grupos criminales han convertido el territorio mexicano en un campo de batalla que cada vez está creciendo más, es decir, hoy, por ejemplo, podemos observar que no hay un solo espacio del territorio mexicano libre de detención, libre de violencia y libre del otro problema que está creciendo muchísimo, que es el cobro de piso a nivel de comerciantes y empresarios en toda la república. Muchos integrantes de la oposición, diputados, senadores, advierten que ese verdaderamente puede ser un tema de seguridad energética, no por la falta de acceso a estos energéticos, sino precisamente por la ola de violencia que se está registrando para poder venderlos de manera ilegal y que de alguna manera poco a poco va a ir teniendo consecuencias en la sociedad. ¿Tú lo ves así? Sí, y además es muy riesgoso, pero yo insisto en que no hay que verlo solamente como un tema de delincuencia organizada a nivel de cárteles, sino que el tema va más allá. El problema se llama la corrupción dentro del poder político y particularmente en Pemex y en las dependencias que están a cargo de la cuestión energética, donde realmente no se ha hecho una limpia como el presidente dijo, vamos a combatir la corrupción barriendo las escaleras de arriba para abajo. Ese barrido de escaleras no existe. El combate a la corrupción solamente forma parte del discurso, pero en los hechos no hay combate a la corrupción. La corrupción sigue tan galopante como la época del PRI porque no hay un solo miembro de los funcionarios, salvo el caso Lozoya, no hay otros miembros de este llamado plan del PRI bajo proceso ni encarcelados. Por ejemplo, el caso de el general que está en Canadá deliberado bajo caución, él formaba parte de una organización criminal, pero el único detenido es él. fuera fuera de eso no hay más detenidos de aquella mafia que se denunció que operaba desde un piso de la torre de Pemex. ¿Crees que esta situación pueda corregirse de aquí a lo que termina el gobierno? Yo no veo voluntad para que eso ocurra. Ya han pasado tres años y no hay combate al crimen en las calles y tampoco hay combate a la estructura política que por años ha protegido al crimen organizado. Si no se golpea la estructura política y empresarial que está detrás de estas mafias, yo dudo que el problema de la corrupción, la delincuencia se vaya a corregir y peor aún, también dudo que el país vaya a pacificarse con una política de abrazos y no balazos, sin aplicar la ley, porque lo que vemos hoy, lamentablemente, en todo el país, es un vacío legal. Ahí donde no se aplica la ley, se generan los mejores asideros y condiciones para que la delincuencia organizada se dorezca. Ricardo Ravello, como siempre, un placer platicar contigo. Muy buena noche. Góvernos.